¡Suscríbete! 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 lleno, 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 lleno de ti, lleno de ti, Señor, lleno de tu palabra, lleno de lo que tú quieras para mí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vengo deshaciendo toda obra del mal y declarando, Señor, que por fe, por fe, Señor, yo voy a clamar a ti y tú me vas a responder. Gracias, gracias por tu palabra, Espíritu Santo, te doy las gracias, Señor, te doy gracias en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. ¡Eh, agradecidos estamos de ti! ¡Agradecidos, agradecidos, agradecidos, Señor! ¡Aleluya! Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús.